La Oficina de Control Interno de la Administración Municipal continúa con sus programas de auditoría a las diferentes secretarías. Los hallazgos van desde debilidad en procesos hasta hallazgos de tipo penal. A hoy consideramos que hemos adelantado el 90% de nuestras auditorías, quedando pendiente de unas 3 o 4 para desarrollar en estos últimos dos meses de gestión de la Administración. Con, desprendiéndose de la auditoría, que es lo más importante, los planes de mejoramiento en las dependencias que en primera instancia, digamos, valga la redundancia este primer año de gobierno, consideramos pertinente a través del Comité de Control Interno intervenir o auditar con el fin de llevar a cabo planes de mejoramiento para fortalecer los procesos que encuentran ciertas debilidades y poder cumplir una gestión eficiente y eficaz como lo pide la ciudadanía y lo exige la ley. ¿Se han encontrado en estas auditorías procesos débiles o también se han encontrado algunas irregularidades que ameriten hallazgos de control fiscal y hasta hallazgos penales? Sí, como todo, hay no conformidades que requieren de pronto planes de mejoramiento para poder cumplir con la gestión encomendada y sobre todo con los parámetros de ley. Y hay otras que son de mayor significancia desde el tipo de vista fiscal, como puede ser una que se hizo a través de la Secretaría de Tránsito al proceso de recaudo de expedición de licencias de conducción, que ya es como es de conocimiento de la comunidad, se colocó en referencia a las instancias correspondientes para que adelante sus respectivos procesos. Las otras es para mejorar la gestión y adecuar los procedimientos y los procesos con el fin de poder cumplir de una mejor manera los indicadores y poder garantizar un archivo de gestión documental eficiente, que es de pronto una de las grandes debilidades de casi toda la administración que no refleja la historia de la gestión por una deficiente gestión documental. Sí se encuentra, pero a ratos se encuentra la dificultad de obtener de primera mano la información. Este proceso permitirá ir encontrando el punto de equilibrio para poder estar presos a una búsqueda de la Incontent como ente calificado en gestión y calidad de servicios.